En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Fuenlabrada, a todos los miembros de la Delegación Rusa y de la República de Osetia del Norte de Alhambia. Así como a los miembros de la Fundación Cultural Benéfica Rusa, Afanbet Danek, que ha donado e impulsado instalación de este monumento en honor a Hatsi Umar Mansurot. Agradezco su presencia, al igual que a la de los concejales de la Corporación y de los vecinos y vecinas que nos acompañáis en este sencillo y fraternal acto. Como bien conocen los aquí presentes, Hadid Umar Mansurot, cuya escritura en bronce y granito hoy inauguramos, fue una persona que luchó en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, y en cuya figura se inspiró el escritor norteamericano Hemingway para escribir el tan famoso y tan conocido libro Por quien doblan las campanitas. La inauguración de este monumento va a ser el inicio de una estrecha y buena relación de vecindad entre Fonlabrada y la ciudad capital de la República de Osetia del Norte de Alhambia. Con ello esperamos contribuir a establecer y fomentar la unión entre ambas ciudades pertenecientes a dos pueblos con diferentes culturas y costumbres, lo que seguro rendirá en beneficio de todos. Muchas gracias a la República de Osetia del Norte, a Dania, por la donación de esta cultura. Muchas gracias y bienvenidos a esta ciudad. Aplausos 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 Aplausos